Y no sé si podré hacerlo alguna vez Cada momento que mis labios atendemos Ya se me desa la piel Y no puedo creer que estés conmigo cuando empieza el amanecer Cada día, cada noche, cada vez Porque el tiempo se mantiene ante los dos Y yo quiero perderte En el mundo de las muertes Si de otro amor hecho ha salido una alegría Es diferente porque estoy aquí contigo Y si mi vida antes no tenía sentido Si yo soy tú En el aire que respiro A todos To love Yo nunca he sentido nada parecido Desde que se ha inventado pelo amor Cada día de tu vida no es todo para mí Mejor le queda contigo Que no hay paz sin ti Si de otro amor hecho ha salido una alegría Es diferente porque estoy aquí contigo Tú eres todo lo que a Dios yo le he pedido Eres mi pan, mi agua y mi frío Si de otro amor hecho ha salido una alegría Es diferente porque estoy aquí contigo Y si mi vida antes no tenía sentido Si de otro amor hecho ha salido una alegría Y si de otro amor hecho ha salido una alegría Si de otro amor yo he salido mal herido Es diferente porque estoy aquí contigo Tú eres todo lo que a Dios yo le he pedido Eres mi pan, mi agua y mi pino Si de otro amor yo he salido mal herido Es diferente porque estoy aquí contigo Y si mi vida antes no tenía sentido Llegaste tú y yo El aire que respiro Y si de otro amor yo he salido mal herido Y si de otro amor yo he salido mal herido